La muscura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella La muscura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella ¡Venga! Muchacha, si tú no puedes con esa muscura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Muchacha, si tú no puedes con esa muscura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella La cocaleca es la negra tamborena Con su dulce ritmo alegra el alma entera Con sus dulces notas y alegres melodías Paso yo las horas cantando noche y día Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Con la fresca brisa cantan los pajaritos El sol con sus rayos, el sol con sus rayos se eleva despacito Vamos bien juntitos y con alegría Que los pajaritos nos anuncian el día Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca Dame cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está seca ¡No vamos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Eso!